muy buenas tardes comunidad de adistoclos cómo andan bienvenidos a este lunes arranca la semana del mercado arranca la fiesta para nosotros con el mercado abierto y hoy en particular te quiero traer 8 tecnológicas porque el futuro es la tecnología si alguno se imagina un futuro sin tecnología bueno y cuál es el boom tecnológico del momento la inteligencia artificial con lo cual hoy vamos a ver algunas de las empresas que tienen que ver con la inteligencia artificial como ser de manera directa por ejemplo microsoft con chat gpt y google con bar que lo presentó hace poco y la verdad que está teniendo muy buenas repercusiones también con las tecnológicas que tienen que ver con el motor o con lo que está detrás del alimento de la inteligencia artificial o todo lo que es tecnología no que son las de semiconductores por ejemplo también porque no vamos a ver a meta sé que tiene que ver con el metaverso y que eso de alguna manera también está implicado en la inteligencia artificial imagínate todo lo que es un mundo virtual imagínate lo que es la matrix bueno obviamente tiene que estar alimentado por inteligencia artificial y se viene importante algunos dicen mira estamos cerca no estamos viviendo en la matrix ahora bueno quien te dice no quien te dice bueno así que no te pierdas el vídeo que va a estar bien pero bien interesante vamos a ver empresas muy atractivas algunas con oportunidades de compra o a precios que tienen tienen lo suyo y algunas que tal vez ya están recontra voladas y veremos si tienen más margen para seguir subiendo o nos conviene esperar no así que cada una de las empresas que te voy a mostrar y abajo tenés en la línea de tiempo si querés adelantar a la que más te interesa obviamente lo haces ningún problema para eso pongo la línea de tiempo te vas a la que te gusta pero en cada una de ellas te voy a decir algo muy pero muy interesante así que te sugiero que te mires el vídeo de punta a punta así no te perdes nada que después me dicen che qué pasó con no sé qué y ya lo dije maestro en un vídeo si no lo miras de punta a punta te perdés justo la perlita que te tiré en la mitad y bueno qué va a ser es así arrancamos por el etf del nasdax 100 el qq podría analizar el nasdax 100 directo sí porque el etf andy la misma no cambia mucho lo que pasa es que en el etf tengo muchos más indicadores para analizar que en algunos índices no aparecen entonces prefiero el etf pero lo mismo sí y acá tenemos el qq acordate que yo te venía mostrando una cuña alcista que es de resolución bajista y te decía mira lo más probable que resuelva para abajo porque el chartismo funciona de esa manera es bastante eficiente el chartismo bueno que hizo pum para arriba y por qué la anuló y se llama bard el motivo que es bar es la inteligencia artificial de google que ahora vamos a estar viendo google en un ratito y eso pum para arriba no de hecho algunos bancos como por ejemplo el bank of américa ya está llamando que está iniciándose una burbuja de la inteligencia artificial como pasó la burbuja de las puntocom con internet como pasó bueno la burbuja hipotecaria que tiene que ver con otra cosa pero también como pasó con la burbuja de las criptos volviendo lo que es tecnológico no que explotó y se destruyó todo bueno acá se habla de eso se habla de que hay mucha expectativa está volando está todo el mundo hablando de la inteligencia artificial por ende van a pagar cualquier precio por las acciones pero que después en lo real no se va a materializar como está explotando todo con respecto a las acciones a las ganancias de las empresas obviamente es el futuro obviamente es una revolución total obviamente van a ganar plata pero no tan rápido y tanta como las acciones están volando entonces y todavía tiene para volar mil más olvídate pero va a llegar un punto que se ya se empieza a hablar con cuidado con las burbujas tal vez te quiere hacer tener miedo para que vos vendas y ellos se las quiere llevar todas no también entonces vamos a tratar de descifrar un poquito eso pero ese fue el motivo por el cual el qq anuló la cuña alcista resolución bajista resolvió para arriba superó los 334 dólares que tenían que ver con un máximo anterior y está claramente alcista digo si alguno duda que está esto el qq claramente alcista bueno no sé qué está mirando no lo que pasa que aparecen algunos interrogantes por ejemplo un rci en 72 no vamos a ver efectivamente los indicadores aparece un rci en zona de sobrecompra que cada vez que llega el rci sobre zona de sobrecompra en el qq fijate no acá tenemos allá por noviembre de 2021 que se lo superó ampliamente y acá también allá por julio del 2021 pero en general no sube mucho más digo no tenemos mucho más margen de suba entonces es la primera alerta que aparece luego tenemos un macd que también está bastante alcista viene muy bien fíjate los mínimos cada vez más arriba no digo misil total desde mayo del año pasado que el qq está en clara tendencia alcista pero se está acercando de nuevo a esta línea punteada que esa línea punteada es una línea donde muchas veces fíjate las medias móviles reconocen la zona a veces ni siquiera llegan como acá y acá pero reconoce porque a veces se pasa un poquito de qué depende bueno de la fuerza del mercado no depende pero a lo que voy es ya estamos en una zona donde suele aflojar segunda señal de alerta y el tercer el concord está en los recontra picos nevados digo no entonces si vos estás holdeando tecnológicas bien por vos venís ganando mucho dinero venís muy bien seguramente pero si vos estás preguntándome para comprar para entrar y yo te tengo que decir de manera obligada por mi método de trading por lo que yo analizo del mercado que tiene que ver el análisis técnico estoy obligado a decirte no es momento de entrar hay que esperar a que afloje cuánto aflojar bueno podría aflojar hasta la media 21 hasta la simple de 30 o hasta el piso del canal alcista inclusive si fuera más violenta la carlas medias móviles grandes que es lo que creo que va a ser el cucu en caso de aflojar va a venir al piso del canal alcista y a partir de ahí pum para arriba creo que eso sería lo lógico sería lo que me parece más coherente que haga el mercado y que también tiene que ver con este canal alcista que no es ni más ni menos que un canal desdoblado si acá te trazo la línea punteada del medio te la estoy poniendo en rojo y es un canal que es un canal alcista con otro canal alcista arriba un canal desdoblado podría ahora romperlo y desdoblar podría tranquilamente no sabemos lo que va a ser no si rompe la línea punteada podría desdoblar pero yo creo que lo más lógico sería que descanse un poquito porque está muy arriba no y en ese sentido vamos a empezar a ver las acciones que componen al cucu y la primera claro que sí es google que es un poco la que la estrella del momento porque está subiendo una barbaridad desde desde acá abajo ha subido un 40% en dos meses o sea es una locura total lo que ha subido tiene todavía recorrido alcista hasta los máximos históricos se ha recuperado notablemente yo los vídeos de estas épocas de noviembre de diciembre y de febrero te decía mira estos precios son precios para llevar para acumular son muy buenos precios de mediano largo plazo sin saberlo de bar no ahora en cuanto salió bar pasó esto pum se voló y después no paró de crecer nosotros hemos salido acá en mi chat alerta estábamos comprados hemos comprado acá en mi chat alertas y terminamos de salir acá con esta vela le sacamos una ganancia extraordinaria sin embargo siguió subiendo no van a tener unas repercusiones muy pero muy interesantes es un chat gpt pero que aparte está integrado con todo el ecosistema google con q talks con sheets con gmail también tiene funciones muy interesantes como por ejemplo estar conectado en tiempo real con internet chat gpt no tiene la base de datos creo que en el 2021 la última si vos quisieras tener real time tenés que pagar entonces bar al ser gratis ahí entra pero bueno por ejemplo en mí en mi forma de verlo tiene una gran desventaja que no está en todos los idiomas en español no está entonces yo puedo manejar el inglés pero no es lo mismo no es lo mismo así que es una desventaja por ahora seguramente más adelante lo van a sumar al español y ahí es una competencia muy importante contra chat gpt ahí va a empezar una guerra entre las inteligencias artificiales y esto le va a favorecer mucho al usuario a nosotros porque qué es lo que fomenta fomenta que cada vez desarrollen más y que sean mejores las inteligencias artificiales entonces eso nos va a traer un beneficio a nosotros pero volviendo a google está en clara tendencia alcista olvídate es un papelazo pero al igual que el rci el perdón el qq tenemos al rci muy arriba fíjate que no suele llegar tan arriba obviamente ahora está siendo impulsado por la inteligencia artificial por bar no que ha tenido un impacto muy positivo pero ya estamos en zonas de máximos del rci tenemos un mac de que también mira dónde están las medias móviles está muy arriba y finalmente un concord que también está muy arriba en la silueta de la montaña entonces hay eso sumado a que la tenemos en el techo del canal alcista que yo he planteado bueno no son precios para comprar google si también necesitaríamos un ajuste de mercado no que se va a poner bajista es simplemente un descanso nada más para que para darnos oportunidad a volver a comprarla las que lo hemos vendido y alguno me diría bueno pero si está acá la vendiste a este precio la volviste a comprar este precio perdiste comisiones cuál donde estuvo el negocio bueno no te olvides que de acá acá la plata no está parada la pusiste a trabajar mínimamente en tasa con lo cual si vos pagaste el mismo precio que la vendiste pero hiciste tasa durante todo este tiempo ganaste plata si no nos quedemos con la limitante de que yo vendo acá compro acá perdí porque no sé qué no no el dinero ese que sacaste y tomaste ganancias lo pusiste a trabajar no nos olvidemos eso no no es una foto el mercado y no es y no es individual papel por papel en google gané esto y en el baba perdí no para es todo una cartera entera si en si en el ibaba perdiste 10 y en google ganaste 20 ganaste 10 en total como te fue no en este gané en este no no es todo un total obviamente puedes ir a ver la que perdiste para ver si cometiste un error y aprender para no volver a cometerlo desde ya pero cuidado en que la plata no es que yo la vendí la dejo quietita y a esperar no no se pone a trabajar entonces si viniera hasta acá y volviéramos a comprar estaría perfecto porque aparte la venta estuvo bien esto fue digamos salió del método de trading si nosotros tenemos que respetar el método de trading siempre para que nos vaya bien bueno el segundo que voy a mostrarles es meta platforms que a partir de de que mark zuckerberg dijo no me voy a gastar más plata en el metaverso voy a hacer lo que tenga que hacer para que meta vuelva a dar plata tiene toda esta sube impresionante un canal de alcista tremendo si tremendo que ya ha superado esta línea de tendencia bajista que venía desde los máximos históricos y tiene todavía recorrido o sea es descomunal lo que ha subido meta desde que ha cambiado zuckerberg con su discurso obviamente sigue desarrollando el metaverso pero a un ritmo mucho más tranquilo y priorizando que la empresa siga creciendo y siga generando rentabilidad para el accionista entonces si yo lo miro así tenemos un canal alcista y está en el piso ese canal alcista digo tiene para seguir subiendo mil o sea es para comprarla arriba de todos los promedios móviles si es para recontra comprarla recontra comprarla pero si nos vamos a los indicadores está muy arriba lo que pasa es que acá a diferencia de las demás hace rato que viven sobre compra y sigue subiendo y no cae no acá bueno cayó un poquito pero rápidamente se recuperó el rc y lo mismo vive volado el rc y o sea no es que llegó y bueno está aflojando no vive volado y en la acción sigue subiendo y el concord no está tan arriba pero está alcista pero vos fijate manos grandes que venden y el papel sigue subiendo o sea realmente de locos aquel que quiera entrar obviamente ya se perdió toda esta suba digo ya está arde no no es que estás entrando a buen precio si nosotros trazamos desde acá hasta acá arriba un recorrido si como como las estaciones de un tren y ya te recorrió 20 estaciones y te quedan 5 por recorrer digo no ya estamos como entrando al final de toda esta tendencia alcista pero si explota el metaverso que se dice por ahí que apple va a estar sacando unas gafas de realidad virtual que eso fomentaría y potenciaría todo lo que es el metaverso bueno podríamos seguir teniendo un meta subiendo ahora lo que podría llegar a suceder si vos te metes y meta va para abajo es que pongamos un stop loss acá en la simple de 30 si llegase a perder la simple de 30 bueno se puede uno salir del papel y listo y a otra cosa no tampoco es tan grave si tampoco es tan grave así que a mí me gusta meta la veo alcista lo mismo que google pero bueno habría que ver si de corto plazo no tiene para hacer una toma de beneficios o una corrección de mercado si el tercero que te voy a mostrar es microsoft bueno otra de las estrellas del mercado de la mano de chat gpt chat gpt sale en noviembre del año pasado fijate no noviembre del año pasado tiene un linda linda suba después corrige mete una especie de doble piso que no lo es pero parecido y a partir de ahí pum para arriba pum para arriba entonces de hecho sale en noviembre pero pero los medios de comunicación se fomenta en diciembre así que tiene sentido que toda la suba arranca desde que efectivamente cobra vida propia chat gpt y fíjate cuál es el máximo histórico y fíjate dónde está o sea está y no más del máximo histórico no entonces si bien esta acción es otra de las acciones que yo tengo en mi cartel de dividendo es largo plazo porque microsoft es siempre un misil también te decía que a esta altura eran precios de acumulación de hecho yo estuve llevando golazo olvídate que el que pudo acumular en toda esta zona un misil esta empresa pero de nuevo si te querés meter ahora y ya estás en las últimas estaciones del tren no me parece que acá en máximos históricos podría tener un freno un descanso viene viene subiendo sin parar o sea con algún descansito en la mitad pero la verdad una locura total lo de microsoft que todavía ni empezó a ganar dinero casi con chat gpt no digo la mayoría usa la versión gratis que se yo y obviamente que eso igualmente le genera rentabilidad en sus otros productos por ejemplo en el office porque tenés chat gpt integrado en el buscador bing que también lo tiene integrado con chat gpt entonces muy interesante lo de la inteligencia artificial es para meterse pero de lleno ahora si vamos a ver el análisis técnico está en clara tendencia alcista sin ningún problema pero con el rci entrando la sobrecompra si ya sabemos que arriba de los 70 puntos el papel suele tener poco recorrido y luego tiene una corrección de mercado si acá fíjate hasta dónde corrige acá fíjate hasta dónde corrige y bueno qué podríamos esperar y una corrección de mercado efectivamente de microsoft el macd fíjate dónde está una altura también muy arriba en sus medias móviles entonces hay que tener cuidado y un concord que lo mismo no está bastante arriba la montaña podría subir un poco más igualmente es decir todo me dice que está muy arriba lo cual todavía no quiere decir que se ponga bajista también podría llegar subir hasta los máximos históricos sin lugar a dudas podría y ahí corregir o podría corregir ahora entonces como no lo sé si quiero entrar a microsoft ahora lo puedo hacer pero tengo que poner un stop loss cortito en la media 21 por ejemplo si la pierde me voy y a otra cosa a esta altura yo ya no me metería no a uno por ir le puede dar bronca que se perdió la fiesta y que si sigue subiendo se va a seguir perdiendo la fiesta y cuántos días más voy a tener que esperar y me puede dar bronca y ese es el problema no te tiene que dar una emoción el mercado si el mercado te genera emocionalidad y vos invertir a invertir a base de tu emocionalidad y no aparte de un método y ahí estás al horno si ahí estás al horno entonces en mi forma de operar en el mercado por ahora google meta y microsoft yo esperaría a una corrección me gustan están alcistas creo que van a seguir subiendo pero de corto plazo estoy más para tomar ganancias que otra cosa meta si quieres un poquito mejor pero bueno envidia el siguiente y acá ya te he mostrado en su momento este hombro cabeza hombro invertido con el objetivo acá en los 328 329 dólares anda a ver mis vídeos de esta época y vas a ver que ya estaba este hombro cabeza hombro invertido y fíjate como el papel está casi ahí no como está casi respetando el objetivo que de hecho es el objetivo a llegar una figura de chartismo hombro cabeza hombro invertido figura de reversión alcista bueno para que te des una idea no cómo funciona y obviamente envidia es el motor de toda la tecnología no sólo de inteligencia artificial o sea todos los grandes equipos tienen envidia adentro olvidate obviamente con envidia es quien diseña el chip no después está quien lo fabrica por ejemplo taiwán semiconductor que lo vamos a ver ahora en un ratito o intel también bueno a md también que ahora lo vamos a ver también este diseña componentes de semiconductores o sea placas aceleradoras básicamente es lo que se destaca envidia por placas aceleradoras obviamente por otras cosas también no pero digo porque la conocemos los minoristas o el usuario normal que es lo que compramos la gran geforce olvidate no los gamers más todavía geforce la placa aceleradora envidia no bueno obviamente está md dando vueltas porque también yo soy a mí me gusta envidia en mi corazoncito está en envidia y en intel no en amd y la de amd como se llama ración se llama puede ser radeon bueno alguno me escribirá no soy partidario de md con lo cual no lo no no lo tengo tan presente pero bueno envidia es de lo mejor que hay de lo mejor que hay imagínate que eeuu le prohibió exportar a china un producto de ellos porque lo usaban los aviones militares de china no entonces imagínate la potencia que tiene para que lo use un avión militar nos vimos en dinerlandia ahora así como te digo eso y así como viene subiendo una barbaridad también te digo que ya está cerca del objetivo del hombre cabeza hombre invertido cuánto te queda de suba poco no poco se viene el balance cómo le va a dar va a justificar tanta suba de la acción del precio bueno no lo sabemos no por las dudas más vale esperarlo afuera y es lo más sensato lo más conservador un rci que está en sobrecompra si un mac de que bueno no no está tan arriba pero está teniendo la tendencia bajista o sea está teniendo una divergencia bajista se llama y finalmente un concor que tampoco no no está tan arriba pero aflojando manos grandes vendiendo o sea en mi forma de leer el mercado de nuevo es mi método si me puedo equivocar o puede fallar el método en fin habrá otros que son mejores también pero a esta altura ya me parece atractivo sacármela encima venderla así así que vamos estas fueron las cuatro de las big tech vamos a otras cuatro que no son big tech pero que también son muy interesantes para verlas en el mercado y tienen que ver con los semiconductores amd la competencia de nvidia y también de intel porque amd si no me equivoco diseña y fabrica alguno me lo corregirá si no es así pero muy interesante amd también como competidora directa de nvidia y de intel que ahora la vamos a ver intel también y bueno obviamente que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial no sólo va a incrementar lo que está incrementando ya de las acciones que te estoy mostrando sino también de amd de amd que está en una clara en un claro canal alcista y en una clara tendencia alcista que ha corregido como todo el mercado sea la baja del año pasado y que ahora se está recuperando como todo el mercado fijate la suba que ha tenido microsoft que ha tenido vidia si que ha tenido meta bueno y que está teniendo amd también entonces es interesante esta empresa la verdad que más allá de que yo soy partidero de intel y de nvidia tengo que reconocer que amd es una muy buena empresa hace un muy buen trabajo verdaderamente gana muy buen dinero también así que bueno son cosas que uno tiene que tener presentes cuando va a comprar una empresa más allá de si eso es un trader de corto plazo no es lo mismo hacer un trading con una empresa que va para arriba con una empresa que va para abajo si va para arriba es más fácil ganar dinero y no tenés que saber tanto y no tenés que tener tanta precisión porque va para arriba cuando va para abajo tenés que tener precisión quirúrgica porque si no perdés plata si entonces más vale siempre más allá de que haga trading hacerlo en empresas que son alcistas que van para arriba que ganan dinero que crecen amd es el caso también entonces de hecho bueno hay muchos de ustedes que prefieren amd y está muy bien a intel por ejemplo o a nvidia no entonces la acción la tenemos en clara tendencia alcista arriba de todos los promedios móviles de hecho nosotros la hemos tradeado hemos comprado acá hemos vendido una parte acá y hemos vendido otra acá arriba si entonces está subiendo si no hay ningún problema porque la vendiste andy si está subiendo y está arriba de todos los promedios móviles bueno simple porque llegó a sobre compra de rci y fue suficiente nos dejó una una jugosa ganancia también puede seguir subiendo obvio puede seguir subiendo yo no sé el futuro se podría seguir subiendo tranquilamente pero si tu plan de trading es sacarle una diferencia en cuanto por ejemplo pasa la media de 21 y hasta donde llega sobre compra y le sacaste en 13 días 20 por ciento en dólares y para vos es un número satisfactorio se vende y pero podrías vender 30 si sigue subiendo bueno pero yo no sé el futuro y si baja y te come la ganancia eso siempre lo tienen que tener presente cuidado no se engolosinen el mac de fíjate dónde está no está llegando a una altura donde suele pegar la vuelta claro acá y acá sigue subiendo pero es poco el recorrido el riesgo beneficio es favorable a vos y ahora te voy a mostrar eso y el concord lo mismo fíjate como está bastante arriba en su silueta de la montaña y ya de nuevo riesgo beneficio me parece que como ves esto el riesgo beneficio que te digo mira te venís acá posición larga pero estás en cualquier lado del mapa acá del trading view y lo que te va a medir es mira vamos a hacerlo con el trade original acá abajo acá cuando yo entré no el trade original tenía por objetivo el techo del canal y tenía por stop loss las medias móviles grandes no entonces ponemos así ahí tenemos la relación de riesgo beneficio que quiere decir esto bueno para abajo en caso de que pegue la vuelta y falle el método cuánto pierdo casi 5% para arriba si sale bien el trade cuánto podría ganar 35% podría ganar o sea tenés un riesgo beneficio de 7 casi 8 o sea 8 veces más de posibilidades de ganar que de la posibilidad de perder ahora si vos esto lo modificas y lo pones ahora y pones un stop loss en la media de 21 por ejemplo fíjate para arriba tenés para ganar un 13% todavía pero para abajo tenés para ganar para perder un 9% en caso de que la media 21 sea el tu stop loss tenés un beneficio una relación beneficio 1 45 o sea cuando entramos nosotros la relación era casi de 8 a 1 acá la relación es casi de 1 y medio a 1 es decir el riesgo es mucho mayor pero el riesgo es mucho mayor que lo que podés ganar no comparado con el trade original entonces ya no me gusta ya no me gusta o sea el riesgo tiene que tener por lo menos 3 a 1 si o sea tiene que ser tres veces para arriba por lo menos suponiendo que este es el objetivo vamos a ponerle con respecto a la pérdida si ese es tu objetivo bueno perfecto ahora como están los indicadores a mí me parece que es imposible que llegue hasta allá arriba no entonces el riesgo beneficio no es favorable para entrar a estos precios en amd me puedo equivocar obvio puede seguir subiendo también pero bueno es simplemente mi mirada y así lo tenés que tomar no como una recomendación de compra ni mucho menos bueno uno que no muestro muy seguido pero que a mí me encanta es uno de mis caballitos de batalla que es broadcom o broadcom o cómo se pronuncie alguno a él mi profe de inglés que me mira me dirá cómo se pronuncia broadcom bueno papel también dedicado o de la industria o el sector de los semiconductores ya lo que es esto no sea desde que nació es un misil estratosférico y tenemos un dividend yield de 3% para unos buenos dividendos te los incrementa todos los años de manera muy generosa también y lo tenemos ahora en máximos históricos de nuevo nunca bajó para que podamos comprar hemos comprado en esta zona pero una vez que llegó a esta zona empezamos a esperar a que baje y no bajó nunca más o sea de hecho acá teníamos un posible techo redondeado que estábamos esperando que haga y no lo hizo lo anuló y acá estábamos esperando a ver si aflojaba con otro techo redondeado y no lo hizo y pum para arriba bueno se viene el balance no estamos en máximos históricos con un balance en puerta justificará este balance la suba que ha tenido esta acción bueno habrá que ver no la verdad que es una empresa que si vos vas a ver un poco los fundamentales gana dinero y cada vez factura más es interesante no muy interesante este papel más interesante para dividendos todavía yo estoy esperando incrementar tengo posición en este papel pero estoy esperando para incrementar para para dividendos en mi cartera a largo plazo y no deja y no deja y sigue subiendo y sube y sube es así no ya va a aflojar y cuando afloje agarrate porque le meto un camión adentro bueno fíjate el rcd sobre compra cuando aparece esta línea roja acá que es de exclusiva de mi script y que lo entrego en el seminario si vamos a tener un seminario en los primeros días de junio si no me equivoco así que anda anotando te en el seminario te puedes anotar en mi página andy stop loss puntocom ahí tenés arriba de todo seminario y ahí te puedes inscribir y tenés un cupón de descuento que es el a s l ok si a disto plus ok si pones el cupón de descuento al momento de comprarlo de pagarlo bueno vas a tener obviamente un descuento y que te dice esta línea roja te dice que cuando entra a sobre compra y vuelve a meterse debajo de 70 que ahí está la señal de venta del indicador bueno aparece la línea roja no avisándote che cuidado porque ya estamos en zona de venta si un macd que aparece un histograma a la baja lo mismo muestra debilidad y finalmente un concor que por ahora está todo bien manos grandes que vender un poquito no o sea tomando ganancias que quiere decir todo esto que estoy mostrando máximo histórico y todos los indicadores aflojando y ya estamos como para vender no para tomar ganancia aquel que la hizo que le hizo un lindo trade o que la quería para traer ya estamos en zona de para traer si la querés para dividendos que se va a abrir dentro de poco el dividendo va a estar por acá bueno mantenerla no pero la realidad es que nosotros somos más trader de corto plazo que inversores de dividendos con lo cual estos precios para mí son para tomar beneficios y cuando afloje en todo caso ojalá hasta la ema de 150 volveremos a entrar también así que últimos dos papeles del día de hoy mirada tenía lam research también tenía de todo tenía quería mostrarte también alguna de estas dos mu o mstr no microstrategy o micrón una es micrón y la otra es microstrategy también quería mostrar coinbase quería mostrar también pero bueno si no el vídeo se hace ineternum y la gente dice che muy largo el vídeo bueno intel uno de los últimos papeles que vamos a estar mostrando y que paliza 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 a partir de que recortó el dividendo y que muchos putearon y dijeron che loco como me cortas el dividendo era el único bueno que tenía intel de repente pum para arriba no y esto porque bueno en parte por lo del dividendo el mercado le interpretó que intel tomó conciencia efectivamente del problema que tiene y que tiene que destinarle todos los recursos a resolver el problema es lo que dijeron que iban a hacer por eso recortaban el dividendo perfecto y a partir de ahí subió y subió bueno ahora está en con capa caída no digo esta es una de las que aparece de toda la que estamos mirando que me parece que son lindos precios para comprar si no está saturado en indicadores digamos ya hizo su descanso su corrección el tema es que teniendo esta historia reciente de palizas palizas eternas quien no te dice que se sigue cayendo no quien no te dice que no alcanza con lo que viene haciendo para mejorar la situación bueno el balance acá tenemos la verde cita dio mejor facturó más de lo que se esperaba y bueno en este caso perdió plata pero perdió mucho menos de lo que se esperaba un 75 por ciento mejor dio con lo cual no estaría tan mal cuál sería la señal de compra si supera la ema de 200 en torno a los 31 con 44 de hecho le voy a poner una alarma mira te enseño de paso a poner pones ahí alarma tienes que tener el trading view pago si que si usas mi link de referido que está en la descripción de este vídeo te regalan 15 dólares para que lo puedas usar para que lo descuentes o con eso pagues alguna de las suscripciones pagas así que yo que voy lo aprovecho bueno ahí me puse la alarma en cuanto el precio pasa sería una compra para intel fíjate la rci como está alcista y está saliendo desde abajo muy bien un macd que está a punto de darte compra me gusta y finalmente un concord también dando compra muchas manos grandes vendiendo pero hoy aparece un poquito de compra o sea de todo lo que te estoy mostrando esta es la primera que efectivamente me parece atractiva para comprarla sí pero tengamos en cuenta que el presente de intel no es el mejor si no es el mejor así que bueno veremos veremos por ahora es lo primero que aparece interesante y finalmente había de texas y instrumento también muy interesante bueno había de todo para mostrarles pero voy a terminar hablando de la fábrica número uno del mundo de semiconductores que es taiwán semiconductor o conducta y porque es la mejor y la más avanzada bueno simplemente porque tiene una tecnología que está adelante de una generación del resto del mundo directamente por eso es tan importante taiwán por eso eeuu es aliado y la defiende tanto contra china porque y por eso también quiere china meterse adentro de taiwán para controlar esta fábrica de semiconductores si o sea es este taiwán y en esta empresa particular es fundamental para el futuro que se viene no los semiconductores como digamos un actor principal en este futuro que estamos teniendo la inteligencia artificial y todo que se maneja solo no los desde los autos los aviones las computadoras que cada vez son más potentes televisores todo necesita un semiconductor adentro un chip así que bueno todos los monitores los de los autos también por ejemplo las pantallas todo todo necesita componentes de semiconductores y en este escenario taiwán semiconductor no sólo es el más avanzado tecnológicamente sino que tiene creo y sin mal no recuerdo alguno me lo corrigirá el 60% de la producción mundial sale de la fábrica de taiwán semiconductor con lo cual es una empresa muy atractiva para tenerla presente con un riesgo latente muy importante qué pasa si china invade taiwán bueno por ahora no está sucediendo por ahora las amenazas no las estoy escuchando tan seguido pero es un problema latente si dicho eso tenemos un hombro cabeza hombro perdón tenemos un hombro cabeza hombro invertido que me tira el objetivo en 116 dólares por ahora amagó con ir a buscar después se pinchó con amenazas de china taiwán lo que ya sabemos y últimamente viene subiendo y viene subiendo bien podría si se apagan las versiones de la invasión subir hasta ahí sin lugar a dudas de hecho tendría que estar mucho más arriba si se cae y sigue cayendo y le cuesta subir porque cada dos por tres sale china dice taiwán es nuestra en realidad no estaríamos invadiéndola porque como es nuestra como es de china no es una invasión si yo me meto en mi territorio es una provincia rebelde dice china con lo cual está como queriendo justificar meterse ahí bueno es un problema por ahora es un problema entonces habría que ver efectivamente cómo se resuelve eso y es un una amenaza un riesgo latente si sacando eso de lado y yendo al gráfico y a directamente el método de trading que nosotros operamos tenemos un taiwán semiconductor conductor que conductor se dice pero alguno me corrige me dice no es contractor me dice no pero es así de pronunciación de inglés de villamartelli maestro es así va que la usted me entiende cuando hablo es bueno y si me querés corregir con amor siempre como como siempre hacen no siempre la gente tiene mucho amor no en la calle lo ve con el tránsito por ejemplo la gente está muy contenta en la vida está con una paz mental no hay un constante así que son muy amables bueno volviendo tenemos efectivamente al activo que superó rompió el techo de este canal bajista fíjate no estaba haciendo un canalcito bajista y efectivamente acá lo reconoció y después lo rompió ahora esto es una mag y se va a volver a meter abajo no lo sabemos o será un pullback a perdón un throwback de continuación alcista no lo sabemos lo que sí sabemos es que necesitamos volumen al alza para que siga subiendo no a la baja si por ahora por un lado por otro lado bueno el rc no está mal no está mal un mag de que está aflojando eso no me gusta tanto y un concor que está bastante río o sea tendría sentido por lo que estoy viendo los indicadores que venga a buscar de nuevo las medias móviles y a partir de acá si quiere subir sí y si hiciera eso si se vuelve a meter al canal bajista y lo vuelve a romper acá es la señal de compra se entiende no si se vuelve a meter y lo vuelve a romper ahí es la señal de compra así que este fue el último activo se me hizo bastante largo de casi 40 minutos pero bueno tenía mucho para mostrarles y me queda mucho todavía para mostrarles pero si no me quedo 300.000 horas y maurito que es el que medita los vídeos me mata me dice ande hacerme lo más cortito que me vuelvo loco editándolo así que mauros es un fenómeno muchas pero muchas gracias a todos los que me vieron también muchas pero muchas gracias déjame tu comentario suscribirte al canal y nos vemos mañana en el vivo 14 30 como siempre chau chau y todos 2